¡Suscríbete! Tres, y dos, uno... Nuestro hombre ya estará con su contacto. Tomemos posiciones. ¡Oh, mierda! ¡Es nuestro agente! Los tengo en la mirada. Arcángel, aquí Bravo 2. Veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor. Recibido, dos. No, no, maldita sea. Será bastardo. Arcángel, autorización para eliminar al objetivo. Sargento. Arcángel, se está moviendo. Bravo 2, escuche. Alto el fuego. ¿Le tenía? ¿Y hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie. Cálmate, maldita sea. Tendrás tu ocasión. Arcángel, el objetivo se ha ido. El vehículo sigue en su sitio. Bravo 2, el pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. Bien, nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y... ¡Moveos! Muy bien, Bravo 2. Pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. Bravo 2, el enemigo se cabrean. ¡Espérenos a los refuerzos! ¡Espérenos! 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 ¡Spérenos! ¡Al suelo! ¡! ¡Mierda! ¡Lleve el cálculo! ¡Budo! ¡Lleve el cálculo! ¡Lleve el cálculo! ¡Lleve el cálculo! ¡Lleve el cálculo! ¡Necesito un juego de cobertura! ¡Lleve el cálculo! ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Paparad! ¡Un gran disparo! ¡Por aquí! ¡Nos atacan con fuego ya! ¡Mierda! ¡Cuántos malos hay ahí dentro! ¡Ni idea! ¡Toma, saca a esos barros! ¡No es cierto! ¡Móvense! ¡Dispensado! ¡Excelente! ¡Están aquí mismo! ¡Los asuméis! ¡Están libres! ¡Tengo que recargar! ¡Por aquí! ¡Mierda! 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 ¡Toma! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestras coordenadas nos disparan con blitzados y cañones del 50. Posición 1, 9, 6, 4, 4, alfa. Bravo 2, misión de asalto en camino. Unidades cerca, tiempo de llegada, un minuto. Aguanten. Va a ser un minuto la hostia de la... Recibido, Arcángel. Aguantaremos. Prenémosle hasta que lleguen los refuerzos. ¿Y con qué? ¿Con buenos pensamientos? ¡Poneos a cubierto! ¡Joder! ¿Cuándo ha empezado la misión de fuego? Aguantela cabeza y aléjate de la línea de fuego un poco más. Entendido, Sagendo. Aunque no habrá donde esconderse en 30 segundos. ¡Esto es un maldito agujero! Bravo 2, apoyo aéreo en camino. Designen el vehículo enemigo manualmente. Repito, designen el vehículo enemigo manualmente. ¡Marlo, coge los prismáticos e identifica el objetivo! ¡Marlo, coge los prismáticos e identifica el objetivo! ¡Marlo, coge los prismáticos e identifica el objetivo! ¡Tero 6-1 a 2 millas de Arcángel 4! ¡Aguante! ¡Bombas cargadas! ¡Bien hecho, Barlow! ¡No partes la vista del cielo! Objetivos verificados. Bombas en camino. ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Eso le dejará una marca! ¡Impactos positivos, objetivo alcanzado! ¡Feliz Navidad, Bravo 2! ¡Ha sido precioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡El vehículo objetivo estará ahí enfrente! ¡Ametralladora allí! ¡Una de 50! ¡Aguante! ¡Sí! ¡Aguante! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Te estás cañoteando de mí! ¡Ah, mierda! ¡Gay! ¡Un, dos, tres! ¡Vigila a las seis y ocúpate de esos objetivos antes de que se acerquen más! ¡Aquí, vamos! ¡Tenemos al vehículo objetivo! ¡Nos disparan por ambos lados! ¡No atacan! ¡Recibidos! ¡Entreca de vehículo! ¡Maldita sea! ¡Esta carretera está llena de vehículos! ¡No puedo atenderlo en la carretera! ¡Veo, maldita sea! ¡Pagar, cuidado! ¡Maldita sea! ¡No veo! ¡Adelante! ¡Vamos allá otra vez! ¡Se acercan varios botnicks! ¡Pero qué habrá en ese maldito camión! ¡Apresad el paso! ¡Dios, nos están alcanzando! ¡Vagan! ¡Saca de la carretera ese mamón! ¡Recibidos, sergento! ¡Oh, mierda! ¡Lo veo, maldita sea! ¡Estamos atascados! ¡Vamos! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Malto! ¡Para! ¡Para! ¡Eh, milíferos! ¡Aprende a conducir! ¡Bravo 2! ¡Atentos! ¡Se acerca un enemigo! ¡No entiendo! ¡Alcanza nunca enemigo! ¡No importa! ¡Vamos, adentran esos túnel! ¡Vamos, de prisa! ¡Andaos! ¡Están disparando! ¡Cuidado! ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Estáis todos conmigo? ¡Ax! ¡Sí! ¡Suswater! ¡Sí! Vaya, esto sí que es interesante.